Soy Honduras, porque la salsa colombiana es lo de hoy Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Estreceres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar, tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque es la verdad, es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me es suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Desde tu amor, toda la vida me quiero quedar Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Estreceres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar, tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque es la verdad, es que me tienes tan enamorado Estoy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me es suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Desde tu amor, toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Es cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque es la verdad, es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Desde tu amor, toda la vida me quiero quedar ¡Suscríbete al�장 ¡Gracias!